Desde hace ya bastante tiempo he jugado Fortnite, un juego de género Battle Royale muy ambiciante y algo estresante, en el cual soy bastante malo, hay que aceptarlo. Pero el día de hoy eso no es de lo que te vengo a hablar, el día de hoy quiero platicarte sobre un tema que he visto que pocos youtubers han hablado abiertamente de él. El programa Apoya a un Creador, lanzado por Epic Games en 2018, el cual consta de obtener ciertas ganancias a través de comprar sus juegos con un código de creador. Pero, ¿qué tiene de bueno y cuánto gano por todas sus compras? Eso es de lo que te quiero hablar hoy. ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jesus y sean bienvenidos a un canal, chicos. El día de hoy creo que ya leyeron el título en el video, prácticamente, y quiero platicarles es una cuestión que ha estado pasando bastante en los streams, que me han comentado de ¡Hey! Compré este tal paquete y compré este tal paquete y compré estas skins con pavos de Fortnite, con tu código de creador. Y creo que jamás, jamás, o bueno, al menos yo no he visto, que un creador les diga cuánto está ganando y cuánto está generando por pavos que ustedes gastan en Fortnite. Que obviamente en Epic Games tienen bastantes juegos, pero creo que Fortnite es uno de los que más fuertes que puede tener, vaya. Entonces, papus, el día de hoy les voy a explicar eso. Pero antes que nada dirán, Jesus, que es el proyecto, el programa de apoyo a un creador. El programa de apoyo a un creador es una iniciativa de Epic para compensar a los generadores de contenido que jueguen sus juegos. Es decir, yo te doy mi juego para que tú juegues y sabes qué, le estás dando promoción y yo te voy a dar ciertas ganancias de este juego que tú estás jugando o me estás haciendo publicidad, por así decirlo, en tus streams, en tus videos. Hasta ahí todo bien, papus. Pero quiero que sepan algo y es que este programa no se está generando tanto como ustedes creerían. En otro video ya hablaré de los pavos y cuánto cuestan los pavos. Entonces, ahorita no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en cuánto ustedes están generando a partir de cuánto están gastando. Cuando se inició el programa de Epic Games, para que tú tuvieras un código, y ojo, porque aquí a algunos les va a interesar bastante esto, era que cuando querías aplicar debías de cumplir ciertos requerimientos o ciertos requisitos, que siguen siendo los mismos. De hecho, creo que quitaron algunos. Pero bueno, ¿cuáles serían estos requerimientos? Tener mil seguidores, al menos en una red social importante. Llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Instagram. Yo apliqué en el programa de apoyo a creador por parte de YouTube en el canal, que ya saben, tenemos 4 mil suscriptores, entonces aplicas como creador de contenido. Tienes que tener un acuerdo de afiliación. O sea, es decir, tienes un acuerdo con Epic, el cual ellos te mandan y tú, digamos que lo entregas ya firmado, y de ahí ellos ya están en contacto contigo. Es decir, te mandan un contrato, el cual tú firmas digitalmente, y después se lo mandas. Y después necesitas tener un método de cobrar esos ingresos generados, ya sea por PayPal, por carjeta bancaria, lo cual va ligado a que tú tienes que ser mayor de edad, y al menos debes de tener una cuenta bancaria para que así sea un método aceptable para que Epic pues te pague todo lo que tú estás generando, ¿ok? Ahora, hay ciertas personas que no pueden aplicar prácticamente, y quiero leerlo así como va, no está disponible el acuerdo de Epic Games de apoyo a un grado para residentes en China, Irán, Corea del Norte, ni en cualquier otro país donde esté prohibido por la ley de Estados Unidos por el acuerdo de afiliación de club de Fortnite. Club, no club. Ojo, es muy diferente. Es decir, que en estos países prácticamente Fortnite no es el mismo que nosotros jugamos aquí. No sé si en algún momento han visto un video de cómo es Fortnite en China, o Corea del Norte, ahí es totalmente diferente, y creo que ahí ni siquiera juegan Fortnite, güey, ni siquiera los dejan jugar Fortnite, ¿va? Y en tanto, ¿cómo se genera Jesus este, o cuánto generas tú por poder cobrar a Epic algo de esto? Bueno, papus, pues, no sé si aquí se aprecie bien, pero les va a aparecer una imagen, una imagen, papus, de más o menos cuánto estamos ganando. Y en esta imagen pueden ver que prácticamente lo que ganamos son 5 dólares por cada 10,000 pavos gastados. Es decir, que si ustedes gastan 1,000 pavos me estarían dando 0.50 centavos de dólar. Es decir, menos, güey, creo que es 0.05 centavos de dólar. Bueno, haciendo la conversión, si ustedes gastan 10,000 pavos a mí me dan 5 dólares. Es decir, aproximadamente 100 pesos. Cada 1,000 pavos me estarían dando 10 pesos a mí, ¿ok? Entonces, esto no es como que genere la gran cantidad de dinero. Haciendo una conversión, de hecho, es bastante poco. Antes de que el programa de Apoyo a un Creador fuera aceptado, se daba como tal 10 dólares por cada 10,000 pavos. Al ver que mucha gente aplicó y mucha gente quedó y Epic Games decidió reducir las ganancias. Antes eran 10 dólares por cada 10,000 pavos. Es decir, 1 dólar cada 1,000 pavos. Lo cual estaba súper bien. Y ahora son 5 dólares por cada 1,000 pavos. No sé si me vayan a banear el video. Porque en teoría no debería de estar subiendo esto. Pero loco por ustedes, papus. Besito por todos, chingada madre. Entonces, papus, yo lo que estoy generando es eso. Son 5 dólares cada 10,000 pavos. Seamos honestos. Cada 1,000 pavos cuestan 200 pesos. Es decir, que haciendo una conversión, 10,000 pavos serían aproximadamente 2,000 pesos. 2,000 pesos. De esos 2,000 pesos, yo me estoy llevando 5 dólares. Lo cual serían 100 pesos. De esos 2,000 pesos, me estoy llevando 100 pesos. Es decir, la ganancia de Epic es enorme. O sea, yo prácticamente estoy cobrando el punto 20. No, ni 20, güey. No, no me... Estoy cobrando el punto 2% de las ganancias de Epic por los 10,000 pavos. Que son 2,000 pesos. Bueno, después hablaremos en otro video de ese tipo de negocio que tiene Epic. Porque, seamos honestos, es un negocio a final de cuentas. ¿Va, papus? Pero, quiero ser claro con ustedes, el generar un código de creador, a veces sí dirías que ganas bastante. Pero no, no ganas bastante, güey. Ganas más en una suscripción en YouTube. Que, por cierto, únete a mi canal de YouTube, papu. Tienes ventajas. Y en las donaciones o en los superchats que te hacen, prácticamente necesitas ganar o que la gente use tu código de amadres para ver una ganancia. Por ejemplo, Rubius, Alcapón, Ninja, güey. Que tienen sus códigos de Epic. Pueden generar hasta 100,000 pavos en un día, güey. Entonces, sus ganancias sí se ven reflejadas. Las mías, no tanto. Aproximadamente, y les soy honesto, he ganado con apoyo en creador en 90 dólares. Redondeándolo, creo que son 89.60 dólares. 90 dólares. Lo cual, si se dan cuenta, pues no es mucho. Serían, ¿qué? ¿Mil pesos? ¿Mil doscientos? Algo así. Entonces, papus. Para que ustedes no crean que soy millonario. Y dónenle, dónenle. Y únanse al canal. Huevo que sí. ¿Va, papus? Pero, si tú me quieres apoyar como creador de contenido, te dejo acá un videíto de cómo lo puedes hacer, papu. Así es que, vamos a apacharlo, vamos a apacharlo. Jesus, los enlazamos contigo al estudio. Y bueno, papus. Pues ya estamos aquí en lo que vendría siendo la tienda de Fortnite. Bueno, no la tienda, sino el menú de Fortnite. En donde les voy a explicar cómo es que funciona esto de apoyo creador. Nosotros prácticamente tenemos un código con el cual ustedes realizan compras en diversos juegos. Creo que el más conocido es Fortnite. Y en ese juego prácticamente lo que tienen que hacer es irse aquí a la tienda de objetos. Y creador patrocinado. Ustedes patrocinan un creador con el código de creador. Nos patrocinan a nosotros. Nosotros, por ende, tenemos nuestro código que es BotGM. Por cierto, utilicenlo en la tienda de Fortnite. Y lo van a escribir. Lo van a escribir. Y le dan... ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Espera. Ahí está. Lo van a escribir. ¡Pendejo, güey! Ahora sí. Lo van a escribir. BotGM, todo con mayúsculas. Y le van a dar a aceptar. Y una vez que lo acepta, todo lo que ustedes compren con ese código, un porcentaje va a ir como tal a mí. Ese porcentaje depende de los pavos que gasten. Pero ahorita vamos a ver cómo es esto del porcentaje que yo gano con todas sus compras. Pero por lo mientras, esto es de cómo ustedes aplican lo de creador de contenido. Que es este apoyo a un creador con el código de BotGM. ¡Papapus! Y bueno, papus. Aquí el video de hoy. Ya saben que a mí me gusta ser muy claro con ustedes. Y esto era una cuestión que ya tenían bastante tiempo preguntándome sobre. Yisus, ¿cómo le haces para tener un código de creador? ¿Cuánto ganas por el código de creador? Pues ya ven que no es mucho. Pero síganlo utilizando. Posiblemente lleguemos a los mil dólares dentro de un chingo de año. ¿Va? Yo fui Yisus, chicos. Muchas gracias. Recuerda que si quieres apoyarme como creador de contenido, utiliza mi código en la tienda de Fortnite. Suscríbete al canal y comparte en todas tus redes sociales porque el 2020 la vamos a romper con todo, papus. ¿Va? Yo fui Yisus, chicos. Muchas gracias. Suscríbanse, compartan. Donen en los directos. Estamos haciendo directos con mejor calidad para ti, papu. ¿Va? Yo fui Yisus, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Sarcatoyo. ¡Wa!